de la mañana está listo el reporte del tiempo, ¿Cómo les da? Buenos días, feliz arranque de semana. Para este lunes tenemos muchas novedades. Va llegar un sistema frontal en altura, generando un descenso en la temperatura hacia el norte, noreste del país, aportando un descenso marcado, al menos en esa región, algo de precipitaciones, viento del norte. Este frente frío que sobre todo genera cambios durante el próximo martes, durante el próximo miércoles, también estará generando algunos descensos en los valores en zonas como el centro, también principalmente hacia el norte, reitero, esperamos que el descenso se vea más marcado a partir del próximo martes, pero todavía alcanzando a rozar algunos sectores, es por eso que durante los próximos días baja un poco la temperatura también en la ciudad. Hay que considerar esos ajustes en las temperaturas, también por supuesto, como las condiciones van variando durante las próximas jornadas, para empezar durante este lunes esperamos algunos chubascos ocasionales, pero latente la probabilidad de precipitación, se renueva el porcentaje de lluvia durante esa tarde es un 50%, el cielo mayormente nublado, chubascos ocasionales. La actividad eléctrica es importante, especialmente en esa época del año, que las precipitaciones normalmente en octubre cuando se manifiesta son las más escandalosas, cuando tenemos actividad eléctrica, aparentemente se cae el cielo y bueno, no descartamos que eso suceda también al concluir la jornada. La máxima 25 por la noche, 17 grados, el ambiente será fresco. El próximo martes y miércoles con un panorama similar, mayormente nublado, la lluvia se mantiene y también el potencial de la actividad eléctrica. Mínima de 13 a 14 grados, la máxima alcanzando los 18 a 22, tiempo fresco en la ciudad, apreciamos cómo va bajando la temperatura y sobre todo durante las mañanas, pues esa blusita de manga larga, ese suéter, alguna chamarra ligera, son necesarias también para el próximo jueves. Apreciamos, como estimamos, hasta el momento la temperatura baje, incluso por debajo ya de los 10 grados, esperando temperaturas de un solo dígito, la máxima 20 grados y hasta el momento no hay precipitaciones, lo más importante va a ser el descenso en los valores y claro, hay que estar preparados. En Ecatepec, en Texcoco, en Esas y Chalco, en el Estado de México esperamos 23 a 26 grados como máxima, también con la probabilidad de precipitación para Tizapantla, Nepantla y Neucalpan, 24 a 25 grados en esta jornada, chubascos ocasionales durante la tarde y noche de esta luna. Se arrancamos la semana con la probabilidad de precipitación y todavía esta humedad que se mantiene latente en la ciudad. Toluca, mínima de 9, máxima de 21 grados, también en Toluca esperamos la humedad que ya la anticipaba, cielo mayormente nublado, chubascos ocasionales, la probabilidad es un 50%, el martes y el miércoles esta probabilidad de lluvia varía desde un 30 hasta un 60%, las máximas disminuyen entre los 16 y 18 grados. Estar bien preparados ante los cambios a lo largo de esta jornada y de los próximos días. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más, esto es Tele Diario.